La reforma fiscal realizada por el gobierno en el 2019 podría ser derogada este año, o al menos esa es la confianza que tienen los empresarios agremiados a la Cámara de Comercio Americana. En primer lugar yo creo que esa reforma la tienen que revertir, ese 3% de anticipo de IR no tiene ningún sentido, eso va a pasar, no importa, y sobre todo si quieren reactivar la economía, que es lo que verdaderamente quieren. Es decir, ahora necesitan reactivar la economía porque es un año electoral, y entonces van a dar las concesiones tributarias para que haya estímulo por el lado del consumo, por el lado de la inversión y haya algo de crecimiento económico, ¿cómo se proyecta? Ya se proyecta que el crecimiento económico podría pues al menos estabilizarse y si no cuidado llegar hasta 1% ahora este año. Entonces verdaderamente yo en lo personal no veo necesidad de irme a sentar a negociar lo obvio, lo evidente, lo que fue un juego político fundamentalmente, que se desenrede en ellos, en su problema, realmente, que lo hagan solos, lo pueden hacer perfectamente, no necesitan escuchar al sector privado para saber lo que tienen que hacer. Es decir, nos pudieran haber escuchado al inicio cuando yo le dije al señor Arce, esa reforma es draconiana, me llamó, y le dije esa reforma es draconiana, ¿por qué no llegamos mejor a un acuerdo político? Y en realidad entonces podemos destrabar el problema del país. No me dice, yo solamente estoy autorizado para hablar de temas económicos con vos. Bueno, lo siento mucho, entonces no hay nada más que hablar. ¿Y esa llamada, esa de contacto del señor Arce, cuándo fue? Fue una llamada por teléfono previo a que ellos implementaran la reforma. Es decir, y realmente fue una plática, es decir, muy cordial, en realidad, es decir, en el sentido que intercambiamos temas de fondo, pues, ¿verdad? O sea, yo soy un economista, yo conozco la economía de este país, ¿verdad? Y claramente conozco la situación del país y le pude decir, lo que me está proponiendo de reforma es absurdo. En temas sociopolíticos, Arana defendió la lucha por la unificación de bloques opositores a fin de lograr una salida pacífica a la crisis que vive el país. Todos estamos en este barco, todos nos vamos a hundir en él si no salimos bien de esta situación. Entonces estoy llamando a que realmente reflexionemos, trabajemos, en función de realmente algo que merece la pena, que una al país, y que verdaderamente le dé una salida al país, en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, lo que estoy diciendo es, hombre, es decir, hay agenda. Reconozcamos que cada quien ya parece que ha tomado partido. Es decir, pero que lo que hay que hacer acá es verdaderamente tratar de ver cómo desde cada sitio se le puede contribuir a darle una salida, una solución a la situación. Aquí está planteada una oportunidad, creo yo, para negociar con el tablero en blanco, ¿verdad? Ahora, yo he escuchado declaraciones, afortunadamente, tanto de la coalición, o he visto, y del UNAP, que han sabido ser constructivas. Las redes están encendidas, pero los liderazgos están sabiendo ser constructivos, porque realmente estamos en otra etapa, creo yo, en donde la oposición va a tener que replantearse su juego. Cabe mencionar que Mario Arana dejará el cargo de presidente en Amcham a finales del mes de enero, cuando se elija a la nueva junta directiva. Marcos Medina, Noticias 12.